Música Nos encontramos en Turbo, en la Escuela de Combate Fluvial de la Armada Nacional que hace parte de la Fuerza de Tarea Neptuno. Estamos en esta región de Urabá acompañando la visita del representante Jeff Duncan y una delegación de congresistas de los Estados Unidos de distintas partes de ese país y del Partido Republicano y del Partido Demócrata. También nos acompaña el señor embajador de Estados Unidos y estamos haciendo una revisión de los avances en la lucha contra el narcotráfico, particularmente el avance de la operación Agamenón 2. Música Hemos visto en esta oportunidad como los resultados son todos los días. Hoy la séptima división, particularmente el batallón Voltígeros, dio un resultado muy importante, la captura en apartado de alias Ramiro, integrante del Clan del Golfo. De modo que aquí hemos tenido la oportunidad de mostrar a nuestros aliados estratégicos de Estados Unidos el avance de las operaciones, la estructura organizacional y operacional de Agamenón 2, la manera como nuestras fuerzas militares y policía actúan conjuntamente y la manera en que con otras agencias del Estado estamos trabajando. La Fuerza Armada está ayudando directamente a todos estos problemas, enfrentando la ilegalidad, ayudando en cuestión de infraestructura. También añadiría yo que es muy importante que estemos, que estemos al lado nosotros, a ustedes, pueden contar con nosotros. Estuvimos en ECOCLIP con la Policía Nacional, también con el Ejército, también aquí en Turbo, con lo que es la Armada. Entonces, primero yo creo que ellos se encuentran muy impresionados con la calidad y profesionalismo de ellos. También estoy seguro que están impresionados con los retos que se enfrentan acá. Esta visita Turbo a la Escuela de Combate Fluvial también ha servido para poder pasar revista por las capacidades fluviales. Hay que decir que la Armada de Colombia tiene una de las más poderosas capacidades fluviales en el continente, además en plena operación. Y este es un eslabón muy importante en la lucha contra el narcotráfico. El cuidado de los ríos para incautar insumos, para cerrar el paso a las cadenas de narcotráfico. Y aquí hemos podido compartir con los visitantes norteamericanos, no solamente esa capacidad fluvial, sino la industria naval colombiana. Las patrulleras que aquí estamos viendo fueron construidas en nuestro astillero de Cotecmar y hoy en día tenemos unos adelantos tecnológicos muy superiores que ya estamos incluso exportando. De modo que en nuestro ejercicio hoy aquí en el Urabá también hemos podido destacar nuestras capacidades en materia de industria militar. Gracias. Gracias. Gracias.